...y su cuerpo, ¿verdad? Y qué maravilloso que es poder participar de ello. Yo quiero compartir una palabra, no voy a compartir una palabra que tenga que ver con la fantasía porque sé que seguramente eso va a venir de parte del cielo, pero Dios ha puesto en mi corazón una palabra muy conocida por todos. No sé por qué Dios ha traído esto a mi vida hoy, pero tiene propósito. Me acompañan desde el 1047. Aquí habla de las aguas, salud y esperanza. Y comienza diciendo, leemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se me hizo volver luego a la entrada de la casa, y hay aquí aguas que salían de debajo de la entrada de la casa, hacia el oriente, por la fachada de la casa, que estaba al oriente, y las aguas que salían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur de la entrada. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta, pero el camino exterior fuera de la puerta, al camino del que vía al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y vi el varón hacia el oriente llevando un cordel en su manto, y me dio mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otros mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio otros mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los blocos. Y me dio otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas estaban crecidas, y de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro la ribera del río. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda agua viviente que nadare por donde quiere que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Estas aguas recibirán sanidad, y vivirán todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde el cadín hasta el cadín. De serán sus tendereros de ríos, y por sus especies, serán los peces casi comerosos como los peces del mar grande. Hasta ahí nada más. Padre, te damos un viaje, Señor, de esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos podáis tratar de tu relación. Señor, que nos podáis un rima, que nos podáis tratar de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Y que, en esta de tantas palabras, que vas a hablar esta tarde, Señor, que te des un mensaje, Señor, a cada uno de los hermanos, amados, Señor, y te pido que me uses, Padre amado, como un instrumento, Señor, antes del alabanza, Señor, para lo que tú quieras traer a través de un mensaje que está en tu corazón. Te doy las gracias, Padre, por esta posibilidad que los servos verán, de compartir con ellos este momento, Señor, que en nuestro templo, Señor, que tú me has dado para pasturiar con tu pueblo, con mis hermanos hermosos, Señor, y te pido, Señor, que te te está lleno mucha bendición hasta acá, Señor, hasta que sobre y aburre con este palabra, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén, gloria a Jesús. Bueno, lo que yo quiero, no te voy a ministrar la palabra, porque es muy grande, daría para toda la administración. Pero, principalmente, lo que yo quiero decirles, así, muy resumida, aquí comienza hablando de, bueno, empieza hablando de muchas medidas, y habla de norte, de sur, de oriente, de, este, si vamos un poquito más atrás, está hablando del templo, ¿no? Sabemos que estas aguas salen del templo, ¿no? Y sabemos que son del río de Dios, ¿verdad? Y entonces, fíjense que el ángel, este varón, que es el ángel de Jehová, ¿no? Dice que viene con un cordel para medir, ¿no? A ver cuántos hoy quieren que venga el ángel de Jehová, y mida hasta dónde nos estamos metiendo realmente, en el río de Dios. Amén. Aquí dice que cuando midió mis codos, estaba hasta los tobillos. Y yo te cuento una cosa, mi amado. Cuando tú estás hasta los tobillos, imagínatelo, tú vas a la playa, estás hasta los tobillos, ¿sí? Pero acá estamos hablando del río de Dios. Tú todavía te puedes dar media vuelta y te puedes ir, ¿verdad? Porque todavía estás con tu propia voluntad, te has metido un poquito, has probado. Estás fría, está caliente, me gusta, no me gusta. Pero si quieres, todavía te puedes salir, ¿verdad? Sí. Pero aquí dice que el varón, este, lo metió otros mil codos, ¿sí? Y el agua ya iba hasta las rodillas. ¿Sí? Saben que en la palabra de Dios, si ustedes escudriñan las escrituras, ahora no lo vamos a hacer porque no es el momento, ¿sí? Dicen que en las rodillas se engendraban, ¿sí? Es muy significativo. Ustedes tienen que reproducir. No se puede quedar así como está. Esta casa tiene que multiplicar. Amén. Nadie lo he hecho. Cuando ustedes lleguen hasta las rodillas, aún cuando ya estén en una fase que se pueden reproducir, aún se pueden dar vueltas, no, no salgo, no salgo el río. ¿Verdad? Sí. Todavía estoy con mi cabecita afuera y todavía decidido por mi propia voluntad lo que quiero hacer. Pero miren cómo sigue esto. Dice que el ángel lo mete a otros mil codos y lo mete hasta los lomos. Y los lomos también tienen que ver cuando reproducimos. Esto es tremendo, hermanos. Entonces, allí, usted tiene ya un mismo. Imagínese que está en el río, imagínese que fue a la playa, porque yo intento traerlo a configuración para que usted se lo pueda imaginar, ¿no? Usted fue a la playa, se metió hasta los lomos, y ahora el agua está aquí, más o menos, ¿no? Ya no es tan fácil hacer pie, ¿no? Porque ya el movimiento del agua ya se tiene un poquito dominado, ¿no? Ya no va a andar por su propia voluntad, pero todavía, todavía la cabecita está afuera y todavía la voluntad, la decisión, a pesar de que el agua me hace así y me domina un poco, todavía me puedo dar vuelta y me puedo salir. Pero dice que si me meto otros mil codos, el agua está tan profunda que ya, a no ser que nadie, ya no hago pie. La pregunta es, ¿cuánto nos queremos sumergir hoy en el río? Porque si no hacemos pie, mi amado, la cabecita, deja de estar, deja de estar fuera de los ríos de Dios. Y toda la voluntad pasa a ser de nuestro amado Señor. ¿Cuánto nos queremos sumergir hoy en el río? Sí, muy rápido y resumidamente, era lo que yo quería traer. Y un poquito más adelante, por eso leí un poquito más, dice que cuando lo trajo de vuelta por la ribera, vio árboles, que si usted lee al principio, hay muchas interpretaciones de esto y todas son válidas, pero si usted lee al principio, va a ver que al principio no había árboles. Cuando usted entra a un río y sale, tan rápido como anda y sale, no aparecen árboles, ¿verdad? Pero Dios es un Dios sobrenatural. Sin embargo aquí cuando sale con el marrón de Dios, con el ángel de Jehová, ve árboles, ¿no? Qué grande que es Dios, ve vida, hay vida en abundancia. Quiere decir que cuando nos regimos en el río de Dios, Dios trae vida y vida en abundancia. De tu interior correal, ríos y agua arriba en el río de la tierra. Amén. Y además, en la palabra de Dios, cuando hablamos de ríos, estamos hablando de lo que es el Espíritu Santo, ¿no? De lo que es de Dios. Pero luego dice que estos ríos desembocan en mares. Habla de dos ríos que van a los mares, ¿sí? Y en la palabra de Dios, al ojento de toda la palabra, yo le estoy tirando línea para que usted escurrí, amén. ¿Sí? En la palabra de Dios, cuando habla de mares, habla del mundo. Entonces, Dios nos pide sumergirse en el río de Dios. Para ir al mar que es el mismo que es el, y conviértete en un pescador de hombres para la gloria de Dios. Amén. Sí, no lo quiero más conmídele rápido, no quiero robar el tiempo que no me corresponde, y es el mensaje que les quería dar. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Vamos a grabar.